Y voy a presentar, queridos amigos y amigas, el reportaje El Barroco en Nicaragua, con una entrevista con Julio Valle Castillo. El Barroco en Nicaragua está presente en esas imágenes que tienen ojos de vidrio, pelo, cabello, que parecen de verdad. Esas son imágenes barrocas, pero también están en las líneas, en las iglesias, en las fachadas. El Barroco en Nicaragua. Veamos a continuación. El Barroco. Vamos a adentrarnos al territorio del Barroco en nuestro país. Julio Valle nos llevará por esta ruta. El Barroco en Nicaragua lo podemos reconocer en Granada, a pesar de que Granada es una ciudad destruida por filibusteros y por piratas. Lo que queda en Granada son las huellas del Barroco. Granada fue una ciudad opulenta, marítima, fue un puerto. Allí llegaban las recuas de Mesoamérica a botar la carga para enviarla en los barcos hacia España. Tuvo un auge económico, pero fue una ciudad destruida tres veces. Ha sido destruida en más de tres ocasiones. Sin embargo, quedan dos grandes testimonios del Barroco. La fachada de la fachada, que son los pináculos operillas. Operillas que también reconoces en los muros de jalteo. La fachada, que no la torre de la Iglesia de la Merced, es uno de los, principalmente la crestería, es uno de los ejemplos del Barroco Granadino. Otro ejemplo del Barroco Granadino es el Portal de los Leones, de lo que ahora se conoce como Casa de los Tres Mundos. En el Portal de los Leones, la línea mixta, los pilares, la brada, la fachada, con un escudo de la familia del adelantado de Montiel, tiene un elemento decorativo interesante, los corosos. Ya el coroso, como las piñas y niquidnomos, pasan a formar parte de los elementos decorativos del Barroco en Nicaragua. Ya esos son elementos propios de la naturaleza tropical, mezclados con cornizas, con escudos, con volutas, con leones imperiales, de modo que allí poder reconocer el mestizaje. Lo único que nos queda, pues, en Granada, en Nicaragua, son la fachada de la Catedral de la Iglesia de la Merced y el portal de la Casa de los Leones. Uno pertenece al Portal de la Casa de los Leones, a la arquitectura civil, y el otro pertenece a la arquitectura religiosa. En ese tiempo, Granada, fundada en 1524, también León, fundada en 1524. ¿Qué huella barroca queda en León? Bueno, recordá que León, fundada en 1524 por Francisco Hernández de Córdoba, es trasladada de su lugar de origen en enero de 1610 al lugar actual. De León viejo. Sí. León actual nace como una ciudad barroca. Es hija de una crisis, de la crisis que había generado la colonización y la despoblación. Germán Romero Vargas dice que, y me parece la hipótesis más acertada, de que León, más que por los terremotos, más que por la amenaza del Momotombo que continuamente hacía erupción, es despoblada porque la mano de obra que la constituían los indios de Imavite, toda se había exterminado. La despoblación fue gravísima en León, en el primer León, la primer León de Nicaragua. Entonces León se traslada al valle junto a Sutiaba, la mano de obra. Una ciudad traspasada por un río y cerca del mar. León de Nicaragua tiene varios monumentos barrocos. Y no solo monumentos arquitectura y urbanismo, sino de la imaginería, de la ornamentación, de la mueblería y de la pintura. Bastaría pensar en la Iglesia de la Recolección, que es el mayor monumento pasionario que tiene Nicaragua. Y el barroco de la Catedral de León, por ejemplo, es un barroco antigüeño. Porque el arquitecto que diseñó la Catedral de León de Nicaragua es Diego de Porras. No hay tal leyenda. Aquel mito de que los planos de la Catedral de Lima son los planos que se ocuparon para la Catedral de León, eso ya está debidamente ventilado por un historiador y crítico de arte guatemalteco. Y se ha demostrado que es Diego de Porras el que hizo el diseño de la Catedral de León, que empezó a construirse en 1747 y que se inauguró en 1780 y que terminó de consagrarse en 1860. Es decir, la Catedral de León es una catedral a medio camino, a caballo entre dos siglos. El siglo XVII y el siglo XVIII. La Catedral de León, por eso es una catedral con apariencia neoclásica. Pero su barroco es invisible. Primero porque sus retablos fueron destruidos a principios del siglo y fue afeada a la Catedral por la obra de Jorge Navas Cordonero, un escultor que hizo las estatuas de los apóstoles y las estatuas de los atlantes. Todo eso afeó a la Catedral, la desnaturalizó en su interior. De modo que casi no quedan imágenes barrocas, casi no quedan huella barroca dentro de la Catedral de León, aunque hay algunas imágenes interesantes. El Cristo de Pedraria no es un Cristo barroco propiamente dicho, un Cristo con reminiscencias góticas todavía. Pero la sillería del coro de la Catedral de León, el coro cordobete de la Catedral de León, que está en proceso de destrucción, muy deteriorado, es una joya de la mueblería barroca mesoamericana. Igual ocurre con el trono del obispo, con el trono del obispo que está muy deteriorado. Pero en la Catedral de León hay una imagen, hay una imagen de San Jerónimo, que es barroca, muy interesante, y también hay dos pinturas monumentales, casi murales, en la sacristía, que por la aplicación del oro, yo me atrevería a decir que son cusqueños. Porque se aplicó el oro en la pintura, que no solía aplicarse en la pintura no hispana, por ejemplo. En León todavía nos quedan dos rectablos, que yo creo también que son cusqueños, en la iglesia de San Francisco. El retablo del Cristo de la Agonía y el retablo de San Antonio. También en la sacristía de San Francisco hay unas soleras talladas y decoradas muy bellamente y son barrocas. Otro, pero el detalle principal barroco de la Catedral de León de Nicaragua son sus cúpulas. El espectáculo verdaderamente delirante de las cúpulas que llaman comalitos, una imagen muy de la alfarería nicaragüense, un término de la alfarería nicaragüense, porque son comales volteados las cúpulas y otras cúpulas que tienen linternillas, que sirven para iluminar y ventilar la Catedral de Nicaragua. La Catedral de León de Nicaragua es una de las catedrales mejor iluminadas y mejor ventiladas precisamente por las linternillas de esas cúpulas. El juego de esas cúpulas, que es invisible, porque está en las terrazas de la Catedral, sobre las cinco naves, es uno de los espectáculos barrocos más delirantes, que hace juego en su trazo circular y en su trazo combo con el paisaje, con la cordillera que en el fondo se perfila. De modo que arte y naturaleza dialogan, arquitectura y volcanes dialogan en las terrazas de la Catedral de León. Obviamente León de Nicaragua tiene en su barro indígena, en la iglesia de San Juan Bautista, también un sol bajo techo. El barroco que es un arte del oro. El oro de América dora los restablos de las iglesias de Nicaragua, dora los restablos de las iglesias de la Nueva España, de Colombia, de Panamá, de Quito, de Perú, de Lima, la ciudad de los reyes. El barroco es un arte del oro, un arte del sol. El sol en el techo de su tiaba es un sol barroco, pero también es un sol indígena. Tiene la polivalencia de lo mítico americano y de lo alegórico europeo. Hay allí también restablos o restos de restablos muy bellos. Hay una imagen en su tiaba de Santiago Apóstol, a caballo. Una imagen que es barroca, muy interesante también. Están también unos restablos laterales muy destruidos, pero que vale la pena verse. También la propia fachada de San Juan Bautista de su tiaba nos recuerda que las hornacinas vacías debieron de haber tenido imágenes talladas en piedra. También otra región barroca de Nicaragua es el norte, Ocotal, Totogalpa, La Segovia. ¿Por qué? Fue centro minero. En algún momento minas muy pobres, fácilmente explotadas y agotadas, extenuadas allá, pero que dejan. La plata del realejo, toda la plata del realejo es barroca. La propia imagen de la Virgen del Viejo es una imagen de la Escuela Sevillana que es barroca. El trono de la Virgen del Viejo es barroco. El rayo de la Virgen de la Concepción o la Conchita de Granada es barroco. De modo, el frontal de la de plata hecho, labrado por el padre de Juan y Ribarren en Masaya, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Masaya es barroca. Casi todas las fachadas de las iglesias nicaragüenses, aunque no estén adornadas sus trazos, la línea mixta que la define, eso es barroco. Pero la obra barroca más importante donde se integra el conflicto barroco, donde se integra la máscara, el vestuario y las máscaras, las máscaras que son hijas de la imaginería religiosa es el huehuense. Incluso la música del huehuense, el son de los machos, en tanto descriptivo, pertenece a la música barroca. ¡Gracias! Música Ahora estamos en el barrio Tierra Blanca, desde la entrada, ahí está un rotulito que dice se venden enchiladas. Las enchiladas pequeñas son únicas, de un solo bocado. Y aquí tenemos a la señora que ha heredado esta tradición. ¿Cuántos años de hacer enchiladas tienen ustedes? 60. 60 años. Ahora, usted, ¿verdad? Usted sí las hace 60 años. No, mi mamá, mi mamá, porque yo tengo apenas 68 años ya, de edad, pero la que las inició haciendo se llamaba Albertina Tijerín. Sí, que era mi mamá. Ya, o sea, que ustedes son las pioneras. Nosotros somos las pioneras, parece mentira, pero así es. Y una señora, eran dos señoras que las hacían, mi mamá, y una señora que se llamaba Rosa Sansón, o Rosa Hernández. Aquí yo vi la fama de Calancho. No. ¿O Calancho fue después? Calancho fue después, sí, primero fue mi mamá. ¿Y cómo se les ocurrió hacer estas enchiladitas tan ricas y chiquitas? No, lo que sucede es que una tía mía se llamaba María Castro, esa fue la que le enseñó a mi mamá. Ese es el dato que yo tengo, pues, que no sé de a dónde inició ese, esa, esa, pero aquí en Boaco. Aquí en Boaco, sí, se llamaba María Castro, esa señora. Ella, la familia de ella era originaria de Masaya, pero yo les pregunto a la gente de Masaya y no, no las hacen. Entonces, sinceramente no se sabe. Es una delicia estas enchiladas, yo ya las he probado, tengo años de venir a Boaco y siempre las he probado. Ahora, aquí están, aquí están, ahora, lo que le falta a estas enchiladitas, nada más es este, le falta cuajaditas, pero son muy ricas. Yo voy a probar así una y les digo que son bien ricas. ¿Qué llevan estas enchiladas? Llevan carne de cerdo, papas, más que todo eso es lo que llevan y sí, y la masa, pero la única, es la sazón, la masa de maíz que se hace, la tortillita, ya me entiendes, que miren, la mayoría de la gente la hace de maseca, pero yo la hago de, yo zancocho el maíz y hago una por una, la gente hace una gran rueda, la mayoría de la gente hace una gran rueda y la va trozando y esa es la diferencia que yo la hago de una a una. Estas son puras tradicionales, entonces. Sí, sí. ¿Y en su familia ya hay otras personas que la están haciendo también? No, pero en el barrio aquí muchas las hacen. ¿Pero aquí lo suyo o no? No, si este nadie, nadie. ¿El suyo es el verdadero? Sí, no, yo aquí estoy con, ella ha venido, Bexia ha venido desde Matiares, no es mentira, a probar las enchiladas. Así es, primera vez que voy a probar estas enchiladas y yo quiero que esta señora me dé el secreto porque dicen que son las mejores para irlas a preparar a la casa, ¿qué me dice? Hay secreto en eso. Hay secreto. Ah, es que, mire, es una tradición que no se dice porque, entonces, entonces, ¿cómo le dijera yo? Hasta en la Biblia dice que uno no debe dar su secreto. Porque, porque es negocio, ¿ya me entiendes? Sí. ¿Cuántas cucharaditas de, de, es media cucharadita la que se le echa, mire, sí, mire, ya me entiendes, sí. ¿Qué te parece? Excelente, yo no me voy a poder llevar la receta, pero sí me voy a llevar el gusto, ¿verdad? de, 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 de haber probado esta, esta enchilada. Y mire, esas tortillas, son tortillas, ¿verdad? Sí. ¿Usted las elabora o ya las? No, yo, yo las elaboro, sí, yo de una a una las hago. Este es una, un plato, esta es la gastronomía nicaragüense, huaqueña, y lleva maíz. ¿Qué huaco de esa, la hecha de estas enchiladas? Es exclusivo, dice ella, y además, como ella, hay otra, pero ella ha sido la, sí, ella ha sido la campeona. ha participado en concursos allá en Managua y ha ganado siempre el primer lugar. Aquí también, ha ganado el primer lugar en calidad de, de deleite, de hechura, en fin, de fabricación de las enchiladitas huaqueñas. Muchas gracias entonces, y vamos a nosotros a proseguir, ¿te parece más luego? Así es, don Wilbur, vamos a hacer un corte informativo, pero quédese con nosotros que en breve regresamos. Así que, sigan con nosotros en Canal 6, nicaragüense, por gracias de Dios, en Así es Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!